Hola amigos, bueno, esta es para todos, aquí estamos con mi hermana Marta y Rebeca, aquí está mi hermana limpiando la estufa. Sí, aquí estaba limpiando la estufa, pero aquí, como siempre, sí, no sé, hace como... ¿Vos siempre lo haces, va? No es necesario que me lo digas, tampoco hace que manden comentarios que... Comentarios negativos. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y ya sé cuál es lo que yo hago, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo, más que todo, va? Pues sí, como hay personas que ya saben, ya que yo siempre hago esto. Papá, haga lo mínimo ahí, todavía si no voy a ir a comprar. Sí, va a hacer esto. ¿Ah, es por ahí? Sí. Ah, va. Y ahí está mi hermano Francisco. Así es, buenas tardes a todos. Bienvenidos a... Hacete un pajo para allá, porque como... No, es que voy a mostrar ahorita que de esta cosa se quedó sin... O sea, en un ángulo, en el primer ángulo. Este ya no tiene más llave. El primero, mija, este es primero, mira. Segundo, tercero. Bueno, ya no tenemos gas. Aquí entre el otro. Como no se cocinó aquí, pues aquí una vez me voy a... Cuando ya termina, pues está caliente y a veces que aquí se cocina y vuelven a cocinar. Entonces, por eso yo todavía no tengo tiempo de limpiarlo. Vamos, por un poco más. Bueno, como lleva aluminio. Para limpiar eso lleva un proceso bastante tiempo, va. Sí, a mí me gusta limpiarlo. Y ahorita no está muy sucio, va. No. Lo tienes que desarmar todo y hacerle una limpieza por dentro. Y después de eso, volverlo a colocar todas las hornillas. Las hornillas. Sí, porque... Para que quede limpia. Para que quede limpia. Sí, no, también se pega la aluminio. La aluminio se pega. Porque como ya venden que aquí pues cocinan. Y aunque uno no quiera, va siempre cae aceite. O cae a ver qué cosa se mancha. Entonces, al aire pues siempre cae su mantenimiento, la estufa, de verdad. Esa es la... lo que le sacaste ya. ¿Esta es la basura o no es basura? Lo voy a tirar. Lo diré. ¿Qué es lo que voy a tirar? ¿Quién es? Sí, yo no sé. Sí, como digo antes, no quiera que se manche, pero siempre cae aceite ahí. No tiene gas. Ahí está mi hermana Rebeca también. ¿Qué les tiene que contar Rebeca? Bien. ¿Qué estás haciendo ahí? Se limpia las hornillas. Ah. Ahí donde se ponen las ollas, va. Ajá. Para cocer la comida. Ahorita tengo que la voy a dar un punto de... ¿La pajilla? Ajá. Tengo que lavar con mata, mamá. Sí. Miren, por aquí está limpio, miren. No, ustedes no lo ven aquí porque está choco. Sí, ahí lo estás lavando. ¿La verdad que estaba lavando atrás? Sí. Este más chiquito se ve que lo que trajimos aquel día, va. Lo que trajimos aquel día, se miraba más grande. Es más grande el cilindro. Ajá. Hay más grande y más... Más mediano. Más pequeño. Hay como por aquí así. Y hay más grande como por aquí así, ¿ve? Lo bueno que yo ahorita hablaba, yo bajó un poco ya aquí. ¿De precio, pues? ¿De precio? ¿De precio? Estaba cuando muy empezamos... ¿Uno 35? Ajá. Cuando muy empezamos a usar la estuga, una 35 lo compraba, nomás. ¿Estaba más caro o estaba...? Ya ahorita está a 110 que sale. Ajá. Sí, como 15. Sí, así bajó. Sí, así bajó. No sé lo bueno que bajó y ojalá que siga bajando porque a veces es lo principal para una estufa. Bueno, aquí en Guatemala también, en Estados Unidos nada más, es solo así, nada más. Eso no es con gas. En Estados Unidos no es con gas. No es con gas, cocina, vaya, va. No, porque a mí me mandaron un video aquí a ver que cómo se prendió una estufa no es como el de gas. No es el gas. Porque aquí en Guatemala siempre es de gas. O sea que a nuestra ya no usa gas. No, a la de gas no. O sea, ¿es más bueno o va? Sí. O sea, para Estados Unidos ya vamos a cocinar con pura estufa y no vamos a comprar gas. Sí. Bueno, luz. Para ir para allá no necesito un poquito de billete. Para ir para allá los nayos tienen que tener unos 70 mil de sale, digo yo. 90 mil. Ah, bien. Es bastante. ¿Cuánto es, muñeco? No, no, no. Bueno, salen, 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 frijoles. Sale caro, pero es. Yo lo resisto con paste de ella. Es paste nueva, no me ha pensado que es paste. Paste vieja. Y ahí le pasa el trapo. Trapo mejor lo le pasa de ahí. No, es un trapo como existe. Primero le pasa un rítrote para fregar. Te van a criticar, pero yo hago las posibles de hacer un poco de limpieza de su, para no mantener la chica. ¿Esa chaval lo van a lavar o así la van a dejar? Es que lavar o va. Es que lavar y lavar. La voy a lavar. Si no van a decir a que Francisco no está haciendo nada, está el mirón ahí entonces. Yo como estoy aquí grabando atrás de cámara, por eso es que no. Bueno, por aquí seguimos, aquí le vine a enfocar a Rebeca porque está lavando la... ¿Qué es Rebeca? La pastilla de la estufa abajo. No es lavar los trastos ahí. No, como está lavando, está ayudando a mi hermana, pues. ¿Tienen lo que hicieron para el desayuno? Bueno, por aquí seguimos, pausamos un poco, pero lo que pasa es que se había cortado el video. No, 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 no. No, 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 no. Debe caer con pincha, está lavando esto, paus. Con pincha se está lavando todo, para que salga el aceite que le haya caído encima. Sí. Porque como todo eso la hornilla, la espuma abajo. Sí. Es que lavar la pastilla también. Es que lavar la pastilla siempre se lavar todos los días. Es que siempre se lavar, va? Cuando se tortea, se lavar siempre. Cuando se tortea, se lavar siempre. Sí. Ah, está limpio, va. Porque como siempre se lavar. Son las tres pastillas de ahí de acá. Ahí está el pastilla. Ahí está el pastilla. Ah, sí. De los tres pastillas. De los pastillas. De los pastillas. De los pastillas. De los pastillas. Son dos pastillas. Ya la ves, ya. Ya ahorita sí quedó limpio. Quedó como nuevo. La lavar por la planta. Sí. Sí. Sí, los tienes que lavar. Como ahorita estás ayudando a mi hermana a lavar. Yo termino aquí, voy a lavar los pastillas. Y yo como estoy grabando, por eso es que no estoy delante de cámara. Por eso es que no me miran ahí. Sí. Donde Blanca comió y su marido. Ah, sí. Donde Blanca comió y su marido. Donde Blanca y su marido comió. Y por eso es que no. Como todos juntos. Comemos pues. Ajá. Todas las comidas. Sí. Por eso es que aquí está mi hermana Rebeca. Le vine a grabar porque como aquí está lavando la pastilla de la estufa. Bueno, y aquí seguimos. Continuamos. Vamos a limpiarlo. Vamos. Empieza para tijeras. Esa es que estaba limpiando las Rebeca. Esa es que estaba limpiando las Rebeca. Y aquí le están poniendo al domenio. Mira, ya viene el regreso ya. Ya. Esa es tan limpia, va. Esa es tan limpia. Yo tengo que darle la boca para limpiar la Rebeca. Ya va. Yo lo he limpiado. Mira, ¿no? No, no. ¿Cuánta? Mira. Mira cómo quedó. Shhh. Aquí está más bien y haga la... Se atreve también porque estoy ignorando lo que siempre me dicen. Es que lo muevo esto y se me rompe. Ajá, ya me voy a limpiar. Tiene que limpiar, mamá. Hermana, ¿cómo sabes poner ese aluminio verde en la estufa? Yo no puedo así. ¿Aquí lo dejaste sucio, mira? No. ¿Bien, aquí? Así es. ¿Por primera vez está grabando este... Poniendo aluminio aquí? Sí, porque a este no se había grabado. No se había grabado, va. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos van a llegar viendo también este video. Se me cuidan. Bendiciones siempre. Yo creo que vamos a despedir este video. Creo que vamos a despedir este video. Adiós. Sí, bendiciones. Adiós.